¡Hey tío! ¿Y chicos qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó mis chicos? Sí, como vieron en el título del video chicos, hoy les voy a contar sobre Fortnite El meteorito, Tilted Towers, toda esa mierda, todo lo que necesitan saber, todo lo que todo el mundo está hablando ahorita recién Ya sé que esto es un poco tarde un poco sobre este tema, pero recién me he enterado Y como pueden ver, no es mi estilo de videos ahorita, sí, estoy todo espeinado, estoy todo hecho mierda No me he maquillado para hacer los videos Pero sí, esto fue de última hora la verdad y este video lo subo el mismo día que lo estoy grabando O sea, es épico tío, nunca hago esto en mi canal, bueno, lo he hecho un par de veces, pero joder Es por situaciones así importantes chicos Y esto les quiero contar chicos, les quiero dar mi opinión sobre esto y darle todos los detalles Si es que no sabía sobre lo que se viene sobre el meteorito de Fortnite en Tilted Towers Es un tema que mucha gente lo sabía, pero estoy seguro que mucha gente también no Y pues nada chicos, les voy a explicar, les voy a poner aquí los minutos de lo que voy a hablar en el video Y lo que voy a hablar en el video pues van a ser, primero vamos a comenzar explicándoles a los chicos Que es Tilted Towers, que es este tema del Tilted Towers con el meteorito en Fortnite El nuevo mapa que se viene tío, que otra cosa Ah, y que yo creo que todo esto es una broma del Día de los Inocentes Como ya saben, mañana tengo entendido que es el Día de los Inocentes Y mucha gente está especulando eso, que esto es una troleada de Big Games Una epic troleada Entonces sí chicos, es un poco saliente este tema Y les voy a explicar ahorita sobre todas las especulaciones también que la gente está diciendo Esto viene de fuentes oficiales, inoficiales Viene de gente en rumores en YouTube, de YouTubers famosos grandes Todo esto lo he copilado Y quiero ponerlo en este video para que quede para la posteridad Esto de que esto es una broma del Día de los Inocentes Muy poca gente lo ha dicho Y yo creo que soy el primer YouTuber en decir esto Y yo especulo eso tío Que todo esto es un salseo de la broma del Día de los Inocentes Pero si no es, pues aquí queda para los chicos que sepan Para que ustedes sepan Vale, comencemos diciendo chicos que todo esto del meteorito Todo esto comenzó porque en el cielo, en la noche Si vas a Tilted Towers O en particular en cualquier mapa, en lugar del mapa, en Fortnite Puedes ver la luna de noche Y ves al lado que está pues Un especie de meteorito Un cometa Se ve una luz que es como Tiene esta forma Que tiene un halo atrás Una cola Y es como un meteorito tío Es la figura de un meteorito Entonces Mucha gente está especulando de que Y hasta es oficial Que eso es un meteorito Un cometa que viene hacia Supuestamente dirigido a Tilted Towers Esto lo están conectando Con algo oficial que dijo Epic Games El otro día Lo oficial fue que dijo que iban a quitar Tilted Towers No, no que ya era un hecho que lo quitaban Pero sí que estaban considerando en quitarlo Y reemplazarlo por una especie de ruinas Por una especie de mansión Era como Ahorita pongo fotos por aquí El cementerio destruido Las fotos se veían como el cementerio Este que ya está en Fortnite Esto vino oficial de Epic Games Que ellos estaban diciendo Joder Queremos Quitar a lo mejor Tilted Towers Porque es un poco tóxico Tilted Towers Y es como que no sé No sé A mí me vale mierda igual Tilted Towers No es que me encanta Pero tampoco me disgusta mucho Sí sé que hay mucho salseo ahí Y a veces caigo con Con unos amigos Pero no En lo personal no me gusta mucho Tilted Towers Es una locura Pero bueno Entonces sí Los desarrolladores quieren quitar El Tilted Towers Y bueno Esto es lo que la gente especula Que esas fotos que ellos pusieron Sobre la idea que tenían Que era como esto Un cementerio Con unas ruinas Es en realidad El meteorito Eso es lo que conectaron El meteorito Cayendo en Tilted Towers Y lo que vemos Esas ruinas que están ahí Son del Tilted Towers O sea No es una mansión No es un mapa nuevo No es que ah Desapareció Tilted Towers De la nada Y ponen ahí un Un completo No Una completa ciudad nueva No 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 Es que van Supuestamente van a darle Como esta historia Que un meteorito cayó Se destruyó Y lo que se ve ahí Es unas ruinas No lo hacen Pues para joder Nomás el juego Por estética y nada Es porque quieren implementar O sea Arreglar Tilted Towers O sea Es porque es salseante Entonces esta es la forma En la que lo quieren hacer Hacer un poco salseo Esto es especulación Y sí Mucha gente está diciendo eso Esto también va conectado chicos Con las vibraciones del mando Que últimamente Mucha gente lo está conectando Con bastantes cosas También lo están conectando Con pues Algunos avatares Cuando tú puedes Hacer la manito arriba Manito abajo Tirar unos corazones al aire Tirar unos emoticonos al aire Hay un emoticono Que es un Una nuke Una explosión Y entonces Lo están conectando También a eso Dicen que Tilted Towers Y todo este tema De los meteoritos Lo están conectando a eso También Hay una montaña Cerca de Tilted Towers Creo yo Que tiene unos telescopios Y esos telescopios Están apuntando efectivamente A El meteorito Pero yo digo Que no es al meteorito Sino a la puta luna Porque el meteorito Y la luna Están muy cerca Entonces todo esto Especulación Y lo están conectando A esto Como que si fuera Algún tipo de easter egg De Black Ops 3 Entonces No sé Digo También Mucha gente Lo está conectando Pues a La animación Cuando tú te bajas Del bus Y el aire que botas Hay Por el Season Pass Te desbloqueas Una animación Que es un fuego Que botas De las manos Y los pies Ya Como los meteoritos Usualmente hacen eso Pues están diciendo Que esto está todo conectado Con el fuego Y el meteorito Y la explosión También están conectando A los astronautas Porque la luna Estalaba el comete Entonces los astronautas Los implementaron Secretamente Sin que nos diéramos Cuenta en Fortnite De que todo esto Iba a estar conectado Desde un principio Y Epic Games Tenía esto planeado Hace rato Entonces la gente Está loquísima Está conectando Hasta mi amigo Swagger Estábamos una partida Y tú cuando le picoteas A una central eléctrica A una caja eléctrica Sale electricidad Entonces Hacíamos el chiste De que Hostia puta Salió electricidad De este lugar Tío De este objeto Cuando le das con el pico Porque La electricidad es azul Y el meteorito es azul Entonces todo esto Está conectado Entonces Hasta ese punto De ridiculez llega Pero todo esto Puede ser O una troleada Enorme Por Epic Games Lo repito O es uno De los easter eggs Más elaborados Que pues Haya estado En la historia De los videojuegos Me atrevería a decir Entonces sí Otra Esta sí Era así O sea Mucha gente Está diciendo Que los dinosaurios Los dinosaurios El skin del dinosaurio Pues todo esto También está conectado Porque como Hace muchos años La canción Esta de los cojones Los helados Hace muchos años Los dinosaurios Fueron extintos Por un meteorito Entonces implementaron Este skin del dinosaurio Y también Cuando tú tienes El season pass Te desbloqueas Un icono Para ponerlo Creo en tu En tu banner En tu logo Al lado del nombre Es un dinosaurio Tiene la carita Un dinosaurio Entonces están también Especulando Y conectando Todo eso O sea También mucha gente Este ya Este ya es Joder Ha comparado El mapa de Fortnite Con el mapa De Polonia Creo que se dice así En español Polonia Es casi la misma Tiene la misma Casi figura Y justo Donde está Tilted Towers En el mapa de Polonia En Tilted Towers Puedes ver Que hay una ciudad Que se llama Poznan Ya En esa ciudad Hace muchos años Atrás También cayó Un meteorito Entonces Están aquí Conectando Hasta con la historia Tío O sea Aquí van a meter Hasta Abraham Lincoln Creo Mucha gente También está diciendo Que eso va a ser Cómo va a terminar La temporada 3 Y cómo ha empezado La nueva temporada Con el pase de batalla Y todo Van a venir muchos cambios A la final de la temporada Eso es lo que están diciendo Están conectándolo todo Con esto también Hay otras teorías Que dicen que Lo que se ve en realidad Allá arriba No es un cometa Si no es un tipo De estación espacial China No sé cómo Carajo También lo conectan Con los personajes Y los skins chinos Que han metido Y por eso fue Que introdujeron Lucky Tower Lucky Ni sé qué cuánto Lo que es español Aterrizados afortunados El mapa chino Por eso fue Una de las teorías Que más me gustó Fue la que dicen Que por eso Añadieron El misil nuevo El misil teledirigido ¿Por qué? Déjenme explicarles NASA En la vida real Aquí chicos En la vida real NASA El gobierno de Estados Unidos Tiene un programa Anti-meteoritos Que cuando un meteorito Si es que llega Muy cerca de la Tierra O se dirige Hacia la Tierra NASA tiene Unos misiles Antiaéreos Misiles especializados En esto Que uno Lo puede controlar Entonces ellos Lo controlan Para destruir El meteorito Antes de que impacte La Tierra En muchos pedazos Para que el daño No sea tan grande Entonces Mucha gente dice Que por eso Implementaron esto En Fortnite Porque Ah, como viene El meteorito Tiene el chiste Con el misil Teledirigido Por eso mucha gente Dice ¿Cómo carajo? ¿Por qué me tiene un misil Teledirigido? O sea Le quita como casi Toda la lógica Al bar el royal O sea Pero bueno Dicen que es por eso Conectan también Hasta el misil Teledirigido Te lo cojones También lo que han visto Es adentro De los archivos Del juego Ven palabras como Low gravity Space Dice que cuanto Todo relacionado A la gravedad cero El espacio A meteoros Astronomía Todo esto Tío Entonces Están locas la gente Yo creo que esto Un troleo Tío Ok Aquí hay un video De un tipo Ve una foto Sobre unas torres En el espacio Encima de la tierra Y afuera de la ventana En ese mismo edificio Se ve el meteorito Entonces Joder Willy La gente está especulando Bastantes cosas Chaval Lo están relacionando También bastante Porque aquí Al día Que A la fecha que subo esto Es semana santa En los países hispanos En latinos Y todavía Acá en Estados Unidos Es Easter Easter Egg Es Pascua Los huevos de Pascua El conejito Y toda la cosa O sea También están relacionados También esto Por el timing Que está haciendo forma de esto O sea No es coincidencia Supuestamente Que justo ahora Fortnite lo está haciendo Y todas estas mierdas En forma de Easter Egg Entonces Por Pascua Entonces Joder chaval Y finalmente chicos Lo están relacionando Todo esto Con las vibraciones En el control del mando Si, si, si No sé si ustedes Ya lo han notado Ya lo han de notar Ya para Este A estas alturas Del juego De estas alturas De estas vibraciones Tío Que ya sacaron la actualización Desde que sacaron La actualización nueva En Fortnite Hace un pocos días Tío Hay unas vibraciones Que aparecen Random Totalmente En el juego En el mando Y mucha gente Comenzó a decir Mucha teoría Una de las más conocidas Fue que esto Es uno Que te indica Cuando hay enemigos cerca Como en el teléfono Como en otros juegos Y yo la verdad Y yo la verdad No creo mucho En eso Porque cada vez Que vibraba El mando No había nadie Esperaba como 5 minutos Y nunca me encontraba Nadie Entonces eso No creo que sea Mucha gente También decía Que es cuando Te están apuntando Ahí es cuando Te vibra el mando Tampoco Incorrecto A mucha gente De vuelta Lo relacionaba Con todo esto De los easter eggs Y Algunas veces Nos probamos Y funcionó Y cuando dicen Que tú mirabas A Tilted Towers Cuando tu personaje En el mapa La puntita La flechita Apuntaba a Tilted Towers Ahí es que vibraba Todo conectado Porque Tilted Towers Meteorito Meteorito Hacia vibrar la tierra Entonces Decían todo eso Yo Lo que yo descubrí Lo que vi En el Facebook oficial De Fortnite Es que ellos decían Que esto era un bug Esto era Un problema Estaban experimentando Problemas técnicos Con esto de las Vibraciones Y con todo esto El juego Y yo dije Bueno A lo mejor Eso explica Mucho más las cosas Porque Joder Igual las vibraciones Se las podía activar El mando On and off Así que no era Nada De Creo que el juego Mismo Un easter egg No Yo creo que era Ya un problema Así Un problema técnico Un poco Un problema técnico Un problema técnico Gracias.